Hola, nos ha gusto tenerlos un día más en nuestro canal. De parte de Shaha, les damos la bienvenida. Hoy, 16 de mayo, la iglesia celebra a San Juan Nepomuceno. San Juan nació en Bohemia, Checoslovaquia, hacia el año 1250 en un pueblo llamado Nepomuc, y de ahí se le puso el sobrenombre de Nepomuceno. Fue párroco de Praga y obtuvo el doctorado en la Universidad de Padua. Después ocupó el alto puesto de Vicario General del Arzobispado, o sea, el segundo del Arzobispado. Lo cual significa que era un hombre de total confianza para el prelado. Pero el rey de Praga, Wenceslao, se dejaba llevar por dos terribles pasiones, la cólera y los celos. Y dicen las antiguas crónicas que siendo Juan Nepomuceno, confesor de la reina, se le ocurrió al rey que el santo le debía contar los pecados que la reina le había dicho en confesión. Y al no conseguir que le revelara estos secretos, se propuso mandarlos asesinar. Luego el rey tuvo otro gran disgusto, y consistió en que el monarca se proponía apoderarse de un convento para darle sus riquezas a un familiar. Y el vicario Juan Nepomuceno se le opuso rotundamente porque esos bienes eran de la santa iglesia. Entonces el rey mandó que al padre Juan lo ataran doblado, con la cabeza pegada sobre los pies, y lo lanzaran al río Maldava. Fue en el año 1393. Los vecinos recogieron el cadáver y le dieron santa sepultura. Teniendo como fecha exacta de su muerte, el 20 de marzo de 1393, en Praga. En 1725, o sea 300 años después de su muerte, una comisión de sacerdotes, médicos y especialistas examinaron la lengua del mártir que estaba incorrupta, pero seca y gris. Y de pronto, en presencia de todos, empezó a esponjarse y apareció de color de carne fresca, como si se tratara de la lengua de una persona viva. Todos se pusieron de rodillas, y este milagro fue el cuarto milagro para declararlo santo. Desde su muerte, siempre San Juan Nepomuceno fue considerado patrono de los confesores, porque prefirió morir antes que revelar los secretos de la confesión de la reina Sofía de Baviera. También ha sido considerado patrono de la buena fama, porque él prefirió el martirio, pero no permitió que la fama de una buena penitente fuera destrozada. En Praga, en el puente desde el cual fue echado el río, se conserva una imagen de este gran santo, y muchas personas al pasar por allí le rezan devotamente. Desde 1758, es patrono del Cuerpo de Infantería de Marina de España. Es también segundo patrono de la Iglesia Catedral de Alajuela, Costa Rica, América Central. Fue beatificado el 31 de mayo de 1721, y fue canonizado el 19 de marzo de 1729. Él es San Juan Nepomuceno, mártir, y su fiesta se celebra el 16 de mayo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.